Diego Cambrelén, presidente de la Federación Canaria de Golf, un éxito un torneo de esta categoría y en Canarias y empezamos por Gran Canaria. Sí, desde luego estas son las semanas del golf en Canarias, empezamos aquí en Meloneras y después dos pruebas en ADG, pero creo que aquí hemos empezado de maravilla. Muy bien, un campo con muy buenas condiciones, el viento ya se nota hoy un poquito más que puede incluso, bueno, ayer se comieron en el campo, se puede decir, esperemos que hoy vamos a ver que Rafa también y bueno, los españoles que han quedado también ahí han pasado el corte. Sí, como tú sabes, aquí en Meloneras o en todos los campos que están cerca de la costa, no es lo mismo jugar por la mañana que por el mediodía. De hecho, acabo de dar una vuelta de un oriental, el buchu, no sé qué, menos nueve, acaba de terminar, con lo cual esto no creo que se hagan esas mismas vueltas a lo largo del día, porque ya empieza a soplar el viento, que es lo único que puede dificultar un poco el campo. Un éxito que incluso para la Federación Canaria de Golf va a ser un boom para incluso muchos más federados, que en este tiempo que estamos pasando, ha habido incremento de federados en Canarias. Sí, yo creo que la gente se ha dado cuenta con el COVID y con las, digamos, limitaciones de salida y de movilidad, la gente se ha dado cuenta que los deportes al aire libre son muy beneficiosos para todo y es lo que te da un poco el escape. Entonces, sí, el golf ha subido en toda España, en toda España han subido los federados y, hombre, aquí la pena que tenemos es que no puedan venir los aficionados a ver esto in situ, porque en la tele lo vemos, estamos acostumbrados a verlo todo el año, pero aquí que podrían estar, yo espero que el gobierno de Canarias apueste de lleno por el golf y que tengamos una prueba del tour europeo, mínimo una todos los años. Sí, también los 800 federados en Canarias creo que también lo merecen que iban creciendo, como diríamos. Sí, somos la tercera federación que más ha crecido en este tramo y a eso contribuyen mucho las palmeras, porque las palmeras, el pitch and pat y el campo municipal, pues facilitan mucho la entrada de ese aficionado que quiere tomar un contacto primero con el golf y esa es la forma ideal. Estupendo. Bueno, Diego Camplén, hay que agradecer también que gracias a todos ustedes estamos aquí par 4.5. Entonces, pues, muchas gracias. Tenemos que apoyar a quien nos apoya a nosotros. Muy bien. Diego, muchas gracias como siempre y mucha suerte para estos próximos torneos porque vas a trasladarte, así que vamos a estar mucho en contacto también en la radio que también nos sigue para hablar de los torneos venideros también en Tenerife. Cuando quieras. Muchas gracias, Diego. Venga, a ustedes. Venga. Adiós.